Hola tripulantes, mi nombre es Angie y hoy les voy a enseñar cómo tomar las medidas de un fondo con curva. Necesitamos tres medidas, en este caso vamos con la primera que es el ancho de la estructura. Vamos a tomar de lado a lado las medidas, de esta manera. La segunda medida, el alto de la estructura, desde arriba hasta el piso la vamos a tomar para que quede el fondo perfecto. Y una tercera medida que es muy importante para darle la curva a la estructura es desde el piso, la tomamos, hasta donde empiece a curviar la estructura. Esas son las tres medidas que requerimos para realizarte este tipo de fondo. Ahora les voy a enseñar cómo es un fondo con forro, que es el tipo de fondo que se utiliza para esta estructura. Ahora, tenemos este fondo el cual en este caso está realizado de dos tipos de tela, que es náutica antifluido y piel de durazno. Acá pueden ver cómo son los tipos de tela. Recuerden que la náutica antifluido es la que está estampada en este caso. Ahora, les voy a mostrar cómo se pone el fondo en este tipo de estructura. Es muy fácil en realidad, simplemente se recoge ya que es tipo funda y es como forrando la estructura. Recuerden que es totalmente personalizado. Esto quiere decir que le pueden poner el diseño que quieran. Le pueden, por ejemplo, enviar una foto y nosotros la podemos hacer sin problema. Miren cómo queda de hermoso. Recuerden, tripulantes, así queda el coste desde el fondo con curva. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y Pinterest. Y en nuestra página web, tusfondos.com. ¡Chao!